La condición autoinmune, en donde hay una guerra en nuestro cuerpo para ver quién gana y nos hace mucho daño, ¿verdad? Porque entonces nos trae inflamación, rigidez y mucho dolor. Por entumecimiento, en las articulaciones y que realmente nos afecta a todo el cuerpo porque es una condición autoinmune. Tratándome de levantar de la cama, había mucha rigidez, mucho dolor, especialmente en mis tobillos y mis rodillas. A consecuencia de eso, empecé a buscar un médico para que me tratara la condición. No fui una paciente donde el diagnóstico fue inmediato. Se tardó ya que mis dolores no salieron de manera inmediata. Empezó con la muñeca, luego empezaron, pasaron varios meses, empezó entonces a doler los pies, las rodillas. Al principio no había una simetría o que fueran en ambas partes del cuerpo y por eso tardé mucho. ¿Qué tenía la condición que nos ponía a tener tanto dolor y a poderlo controlar? ¿Qué medicamentos me iban a dar? ¿Qué consecuencias con los años traía la condición? Y busqué más ayudas de otros médicos para que me orientaran adicional al reumatólogo que tenía en ese momento. En el laboratorio, en específico de sangre, había varias. También había placa de pecho porque ya me querían empezar, porque asomían que era la condición. Así que me querían empezar en tratamiento y me mandaron, además de las pruebas de laboratorio, de placas que me hicieron, había que hacerse una prueba de tuberculina. Me acuerdo de todo eso en específico. Es un conjunto de estudios los que se necesitan para entonces poder diagnosticar la condición. Me recuerdo del set rate, me recuerdo de la proteína reactiva. Recuerdo en mi caso había una confusión y podía haber entonces también el lupus. Así que me añadieron los estudios del lupus. Fueron varios. Mi esposo y mi hijo fueron los que más me ayudaron en esto porque tenían más conocimiento. Y fue mucho el apoyo, constantemente, aún hoy en día. Estaban siempre pendientes y al tanto de lo que pasa. Mi hijo, que es el que está aquí. Así que siempre he tenido apoyo de ellos. La familia siempre ha sido bien importante en la recuperación de nosotros como pacientes. Yo no soy la primera paciente de artritis reumatoide. Entonces, mis tías, ya una falleció, la otra está viva. Ella sí tenía artritis reumatoide, pero el lapso de tiempo, ¿verdad? Y yo soy la más reciente. En aquellos tiempos se atendía de una manera distinta. Así que siempre he sido una persona bien presente. Mi familia fue bien presente desde el día uno. Y siempre me acompañaron a las citas. Y ya cuando estuve diagnosticada, pues entonces nos sentamos a hablar. Y ya ahí, pues, la... ¿Cómo le digo? La situación... Teníamos un cuadro amplio y ya sabíamos cómo manejar la situación. La comunicación es vital, tanto con la familia, con las amistades, así como con el médico. Debemos ser honestos en decir cómo nos sentimos y decir cuál día nos sentimos bien y qué día no nos sentimos bien. Y ser directos a la hora de decir necesito ayuda o necesito un espacio para que me dejen descansar. Pienso que la honestidad es bien importante en este proceso. A buscar información en internet. Sin embargo, tengo que levantar la bandera, ¿verdad? De que no toda información publicada en internet es valiosa o es cierta. Así que el médico me extendió una invitación a formar parte también de un grupo llamado Creepy Joints en español. Y ahí entonces completé toda la información que el médico me había ofrecido. Y yo me he ofrecido mucho más, aprendí mucho, mucho sobre la condición, los diferentes tratamientos y las diferentes maneras que nosotros tenemos para lidiar con la condición. Y primero que nada, a expresar lo que siento. Como persona me gustaba educarme, pero era muy introvertida. Y empecé entonces a buscar de otras personas que me apoyaran y que me dijeran cuál era lo normal en la condición. Y empecé a notar que yo sacando la información a la luz, ayudando a otros, hablando de los síntomas, de cómo uno puede mejorar, cómo uno se puede superar, empezaba a mejorar yo automáticamente. Así que eso lo utilizo todavía para los momentos difíciles especialmente. Entonces busco más apoyo todavía para poder ayudarnos unos autos. Está bien sentirse bien y está bien sentirse mal, que no nos debemos sentir mal por eso. Segundo, nosotros como personas, mientras más educación tengamos, más entendimiento tenemos de la condición y por ende nos convertimos en pacientes empoderados. O sea, ya sabemos manejar entonces la condición o al menos sobrellevar, la verdad, porque no todos los días son buenos. Y que la condición no te debe limitar ni debe determinar quién tú eres como persona. Se vale no sentirse bien, pero no todos los días va a ser así. Así que dentro de todo podemos tener calidad de vida. Es un placer estar en este, pertenecer a este grupo. Primero porque obtengo educación de fuentes fidedignas. Comparto con otras personas que también tienen la condición y aprendo también de ellos. Cada cual es una persona, es un ente distinto, los síntomas son distintos, las circunstancias y la vivencia son distintas. Así que aprendo mucho de ellos y también comparto con otras personas de esa información que yo he aprendido para que vean que sí se puede vivir con esta condición, que no están solos y que podemos tener calidad de vida. Los latinos no somos iguales a todos, ¿verdad? Somos una forma distinta de ver las cosas. Somos más alegres, más musicales, más extrovertidos. Llevamos la vida más en familia. Así que yo creo que todas esas cosas nos ayudan a que cuando vamos a una persona que habla español, pues le llegue más directamente el mensaje. Si lo hacemos en otro idioma, uno lo entiende o no lo va a tratar de aprender, ¿verdad? Para poderlo entender. Así que yo creo que nosotros debemos ayudarnos unos a otros. Y la comunidad hispana tiene ese percance, ¿verdad? En Estados Unidos, ya que prácticamente toda la información que tienen los médicos, la mayoría, es en inglés y pues para muchos no es su idioma principal. Tenemos que recordar que la medicina, ¿verdad? Tiene sus tecnicismos, su idioma. Y nosotros como pacientes, bueno, entender lo que tenemos y todo ese tratamiento y toda esa información es bien importante tenerla en el idioma principal de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos mayor entendimiento de lo que nos está sucediendo. Que una vez que lo diagnostiquen, empiece a buscar o una persona que tenga la condición y que tenga conocimientos para ayudarla o dirigirla, o un grupo de apoyo. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo por experiencia. Este, nosotros, como estaba diciendo ahorita, muchas veces no explicamos lo que sentimos. Por miedo o porque se rían de nosotros. Así que buscando el apoyo en otros que tienen el conocimiento o que tengan la misma condición es que vamos a tratar de superar esos momentos. Lamentablemente tengo que decir así, no somos pocos los que tenemos artritis reumatórica ni condiciones autoinmunes. Segundo, que hay mucha educación y hay muchos tratamientos que podemos tener acceso para atender nuestra condición. Tercero, la actitud es bien importante y juega un rol bien importante en este proceso. Sabes, sé por carne propia que no es fácil. Nosotros tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Pero con una buena actitud de que todo va a volver a su normalidad y con el apoyo de nuestras familias, con el apoyo de los pacientes, ¿verdad? Otros pacientes con esta condición podemos seguir hacia adelante. Y lo más, ¿verdad? Lo más importante para nosotros es que queremos calidad de vida. Y esa calidad de vida sí se puede lograr. Que a veces toma más tiempo, pues sí, es cierto. Pero sí se puede lograr. Una vez que me hicieron el acercamiento para que perteneciera al grupo de pacientes de artritis reumatoide, donde nos educan especialistas en la condición y nos hacen ver todos los síntomas, todos los tratamientos disponibles, la mejor forma de poder vivir una vida más sana y recuperar mucho más pronto. Que esto no es una condición que nos va a imposibilitar de hacer muchas cosas. Al contrario, que podemos hacerlo en el momento en que el cuerpo no nos permita, ¿verdad? Pero sí podemos hacer de todo, educándonos es que vamos a lograrlo. Y empecé con el grupo de pacientes de artritis reumatoide. El doctor me reclutó, mi propio reumatólogo. Así que he estado trabajando con ellos desde el 2018, creo. Y llevamos varios años trabajando por el bienestar de todos los pacientes. Es un placer, realmente. El haber sido diagnosticada con artritis reumatoide en un inicio fue un proceso muy difícil, estresante, de mucho miedo, de mucha frustración, porque me daba cuenta que no podía hacer lo mismo que siempre hacía. Ya una vez me educan, ya una vez tengo toda la información que necesito y cada vez nos actualizan esa información, ya como persona me siento tranquila. Como persona sé que puedo lidiar con la condición. Sé que en un momento donde la condición esté activa, pues necesito hacer un ajuste, unos cambios en mi vida. Pero que eso luego lo puedo llevar hacia adelante para entonces toda esa información que yo tengo la puedo compartir con otras personas que tal vez en su momento se han sentido igual que yo y los puedo ayudar. Lo más gratificante de estar en ese grupo de apoyo es poder ayudar a otras personas y ser esa mano amiga, ser esa mano que te diga todo va a estar bien. Y eso es bien importante, que no se sientan solos en este proceso. Porque nosotros tenemos que estar bien preparados para lo que vamos a decir, ¿verdad? No podemos decir cualquier cosa. Tenemos que estar bien educados en lo que estamos diciendo. Teníamos que haber buscado información fidedigna de fuentes que sepamos que están confiables. Así que con eso es que podemos ayudar.